¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy, en esta semana tan significante en lo que hace a la memoria, a los derechos humanos, recordando a un hombre que, aparte de ser periodista y escritor, fue uno de los grandes militantes de la lucha popular, un hombre con un empuje increíble a nivel de lo que tiene que ver con el periodismo de investigación y también alguien que tuvo la cualidad de convertir su aspecto intelectual y su faceta intelectual en un proceso de integración a la militancia revolucionaria, integrándose a organizaciones políticos-militares de la década de los 70. Nos referimos, por supuesto, a Rodolfo Walsh. Se cumplen 40 años de la caída en combate de Rodolfo, quien horas antes había terminado la carta a la Junta Militar, con su nombre y su firma, describiendo todo lo que había sido ese primer año de la dictadura, poniendo blanco sobre negro lo que realmente fue el proceso llamado proceso de reorganización y que arrasó con todas las conquistas obreras, sociales, estudiantiles, y provocó, ya lo saben, el asesinato, la desaparición de 30.000 personas, decenas de miles de exiliados y también muchos presos y presas en las cárceles de exterminio de ese momento. Rodolfo Walsh, que hoy se lo recuerda realmente con mucha emoción, en el sentido de evocar desde aquel primer libro, Operación Masacre, donde contaba las barbarias de otra dictadura, la del 55, seguramente ha dejado uno de los grandes legados que los estudiantes de la Escuela de Periodismo pueden recibir, que es el hacer periodismo en tiempos muy difíciles, y de allí esa hazaña de construir una agencia de noticias clandestinas y a la vez desde allí incidir en buscar la verdad y enfrentar el discurso único como hizo hasta el día en que fue asesinado por un pelotón y una fuerza de tarea de la Marina Argentina, que perdió su última batalla porque Rodolfo resultó invicto al no entregarse vivo a quienes querían sacar de él una confesión o convertirlo en un sujeto seguramente detestable. Rodolfo ganó esa batalla peleando hasta el último segundo con la constancia que antes había escrito hasta el último segundo. Vamos a ver ahora un video que recuerda toda su experiencia literaria y todo su compromiso con la cultura de los de abajo. Rodolfo Walsh, a 40 años, este es el homenaje de resumen latinoamericano. Rodolfo Walsh había nacido en Choel-Echoel, Río Negro, en 1927. Su actuación en el mundo literario comienza en los años 50, cuando ingresa a la editorial Hatchet como corrector de pruebas de imprenta y traductor. Por esos años trabaja también en las revistas Leo Plan y Vea y Lea. En 1953 publica Variaciones en Rojo y la primera antología de cuentos policiales argentinos. Por esos años, como él mismo dirá, no era un hombre interesado más que por el ajedrez y la novela policial. La noche del 9 de junio de 1956, que fue la noche en que la revolución autodenominada Libertadora reprimió un alzamiento cívico-militar encabezado por el general Valle que intentaba reponer al peronismo en el poder. Esa noche Walsh estaba por aquí, por la plata, jugando al ajedrez. Cuando empiezan los tiros y las bombas en el centro de la ciudad, su casa estaba enfrente del departamento de policía. Walsh intenta, durante varias horas, dar vueltas por el barrio para llegar a su casa. Finalmente logra entrar. La casa estaba en la azotea, en el baño, en el comedor, en el living, llena de gente armada, de militares armados, uniformados. Y en un momento cuenta que, ya estando en el interior, escucha morir a un hombre, a un conscripto, del otro lado de la persiana, en la vereda. Y dice, tampoco olvido que, pegado a la persiana, oí morir a un conscripto en la calle. Y ese hombre no dijo, viva la patria, sino que dijo, no me dejen solo, hijos de puta. Esa misma noche ocurre algo que terminará por marcar para siempre la vida de Rodolfo Walsh. Un grupo de unos diez civiles son fusilados en un basural de José León Suárez. La revelación del hecho y la existencia de sobrevivientes provocará en Walsh un impacto similar al que le produjeron los gritos de aquel conscripto sobre su ventana. La realidad le sale al cruce y lo llama. A partir de entonces, su vida y su manera de escribir cambiarán para siempre. Seis meses después, le llega la noticia, por una vía muy inesperada también, acerca de un fusilado que vive. Hay un amigo que viene y le dice, hay un fusilado que vive. Cuando lo sorprende la noticia de los fusilamientos del basural de José León Suárez y él luego accede, puede entrevistar a Juan Carlos Libraga, que es uno de los sobrevivientes del fusilamiento y algunos otros, su pluma, digamos, su mano estaba preparada por esa experiencia literaria que Walsh invierte en otro tipo de escritura, que es una investigación periodística en búsqueda de la verdad. La investigación periodística de Rodolfo Walsh va a terminar con la escritura de Operación Masacre, una de las obras más representativas de la conjunción entre literatura y política en la Argentina del siglo XX. Siempre se dice que Walsh inventó un género que después se hizo célebre a partir de, sobre todo, la obra de Truman Capote, el norteamericano Truman Capote, es decir, el género de no ficción, a partir de una investigación periodística que se escribe como una novela policial o que utiliza, digamos, los recursos de una novela policial. Efectivamente, Walsh conocía bien el género policial, era traductor y escritor de relatos policiales. Operación Masacre inaugura en la Argentina la novela de no ficción, en la cual desde la investigación periodística se narran hechos reales por medio de procedimientos ficcionales. Tanto en este libro como en sus investigaciones posteriores, ¿Quién mató a Rosendo, de 1969?, o el caso Zatanowski, de 1973, Walsh mezcló técnicas de la investigación periodística con procedimientos propios del género policial. El problema del incumplimiento de la ley, el problema del crimen, un género que, en su vertiente, en su variante norteamericana, también está vinculado con el Estado como criminal. En algún momento le pareció que comprendía la esencia del poder. Ese punto de equilibrio en que nadie hace su voluntad, pero el más hábil opera con la voluntad ajena. Me llamo Sol, estoy terminando la carrera de Sociología, me gusta escribir bastante y además soy militante política. Elegí el libro ¿Quién mató a Rosendo? por varias cosas. Primero porque en su momento, en el 68, cuando aparece en el semanario de la CGT de los argentinos, sirve para esclarecer un crimen en el que había connivencia de todo, del poder judicial, de la policía, de la clase política, de los sindicatos, de todo. Junta fuentes, por ejemplo, judiciales, o sea, va citando el propio caso, él se mete a investigar. Nunca tuvo miedo de mantener una posición crítica y de pensar, de pensar, sobre todo eso, de pensar cómo se entrecruzaba, cómo se entrecruzaba el clasismo con una tradición más peronista de lo que era el pueblo y los sindicatos también. Se dice que ha llorado en Cuba al contemplar la revolución del pueblo, ese sueño enterrado. Pero luego le ha dicho Ernesto Guevara, nosotros nunca podremos hacer lo que han hecho ustedes. Eso es realismo. Volverá a llorar dentro de media hora y en el acto adoptará las decisiones justas que cambian el curso de las cosas. Eso es política. Martín Cohen es docente, crítico literario y escritor. En varias de sus novelas, las cuestiones políticas relacionadas, fundamentalmente, con el pasado reciente, aparecen de manera muy intensa y proponen una lectura que esté atenta a la relación inestable y conflictiva entre literatura y política. Desde mi punto de vista, el estilo es decisivo en términos generales en la literatura. Estilo en algún sentido, la construcción formal puede ser otra manera de definirlo. En todo caso, yo diría aquello que puede ser pensado como más propiamente literario. Ahí donde la literatura pone su sello, para mí es decisivo en general. Cuando se trata, en particular, de una literatura que se interesa por lo político, que busca lo político, que lo incorpora a mí, me parece que ese criterio es doblemente legítimo, doblemente necesario. Precisamente cuando la literatura se hace cargo de alguna cuestión política, el peso de su propia forma, el peso de su propia lógica, de su propia significación, se vuelve doblemente decisivo. La política tiende a imponer sus mandatos, de alguna manera, sus propios sentidos, su propia realidad, la realidad de los acontecimientos, su propio sistema de valores. Y en última instancia, lo decisivo es qué hace la literatura con eso. Que la literatura se involucre con lo político para duplicar lo político, me parece que no tiene demasiado interés. Lo interesante realmente es cuando la literatura puede hacerse cargo de un material político, de un relato político, para obtener de esos sentidos que en la política no están. El mismo paisaje del Delta que vio morir a Lugones sirve de refugio 30 años después a Rodolfo Walsh, cuando su compromiso político con organizaciones revolucionarias lo lleva a la clandestinidad. La experiencia de la Revolución Cubana y su colaboración con Prensa Latina, su trabajo como director en el diario de la CGT de los argentinos, su progresivo acercamiento al peronismo revolucionario, harán que Walsh abandone la escritura de ficciones para dedicarse de lleno a la militancia política. Primero en las Fuerzas Armadas Peronistas y luego en la Organización Montoneros. El 24 de marzo de 1977 escribe la carta abierta a la Junta Militar que aparece con su firma y su número de documento después de años de clandestinidad denunciando los crímenes que ese gobierno de facto estaba perpetrando. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. El 25 de marzo de 1977 fue detenido en Buenos Aires por un grupo de tareas en plena calle. Se resistió y fue herido de muerte. Desde ese momento integra la lista de desaparecidos por la última dictadura militar. Mucho y más. Gracias.